Boca puso todo, como siempre, fue a buscar, no pudo quedarse a esperar y decir, bueno, si con el empate no se alcanzó, no, fue a buscar, esto es forma de vida y por esa forma de buscar, aquellos en la puerta miraban por televisión o escuchaban la radio, estos acostados querían encontrarle una explicación y estos saltaban y cantaban por el Boca que iba y que buscaba, pero a veces la fiesta no es completa y uno se pega alguna bronca, ¿no? Escuchen, uno si parece que fue gol en otra cancha o que este se anuló porque uno dice, no, che, no puede ser, otra vez, la fiesta estaba preparada, algunos que se entran a pegar codazo dicen, che, alguien nos tiró, eh, mal de ojo, alguien nos hizo algo, pero el hincha pasó en sofocón la preocupación y empezó a cantar otra vez y Boca a buscar y Boca a crear situaciones porque mire que hubo, eh, hubo muchas. Llegadas de Boca, sí, usted dirá que no había tranquilidad, ¿y qué quiere? Se vio en la piel de los que estaban ahí, este estaba preocupado y no era para menos. Y Boca seguía, con el Beto Carranza por el costado derecho, la pelota que cruza, no se puede creer, pero no es. Y no es. Y qué difícil es cuando uno quiere que sea y no es. Y Junta que va y no es. Y dice, ¿para cuándo? Y el Colorado Macalister que casi le rompe el arco y Guillén. Y no es. ¿Cómo puede uno explicarle a la gente por qué no es? Este que dice, yo voy a esperar tranquilo porque si no, me voy a poner mal. La Molina que dice, final del primer tiempo, a descansar, a pensar el partido otra vez en el vestuario. Y ahí uno imagina cosas que después nos dirá el profesor, tratando de calmar, de tranquilizar, en una situación que es muy difícil calmar y tranquilizar. El público seguía confiando y esperando, porque Boca le dio muchas satisfacciones. La tarde se iba haciendo tardecita, no las luces empezaban a aparecer, pero el marco era maravilloso. Y la salida del segundo tiempo, 45 minutos por venir, el público que vuelve a empujar, la tormenta también venía. Pero para Boca no, para Boca no, porque en el segundo tiempo iba a salir el sol.